Saludos mi gente, soy Miguel Sánchez del Ibaro Moderno Ya muchos de ustedes me conocen Y si tú no me conoces, suscríbete a mi canal para que puedas conocerme En el video de hoy vamos a estar haciendo una receta típica, tradicional de aquí del campo de Puerto Rico Jibarística, que de qué estamos hablando jibaritas y jibaritos Estamos hablando de una receta que si a mí me dan esa receta todos los días de desayuno Yo me la como con gusto porque sabe tan y tan rica Ustedes tienen que hacerla en algún momento de su vida Tienen que hacerla mi gente, se va a convertir en la receta favorita de todos los puertorriqueños Y de todos los latinoamericanos Estamos hablando nada más y nada menos que del revortillo con bacalao Mi gente, qué cosa más rica ¿Quién no ha probado revortillo con bacalao de desayuno? Si tú no has probado nunca revortillo con bacalao Tú estás pecando jibaritas y jibaritos Tienes que hacer el revortillo con bacalao Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate ahí Tienes que ver este video Así que vamos allá Los ingredientes que vamos a estar necesitando son 5 huevos Vamos a estar necesitando salsa de tomate Sazón Sofrito Perejil Y aceite de oliva Y como ingrediente principal Obviamente el bacalao Lo que vamos a estar haciendo con el bacalao Vamos a ponerlo a hervir y cuando se hierva el bacalao Lo puedes hervir entre una a dos veces Depende, si lo quieres un poquito más salado lo hierves solamente una vez Y lo quieres menos salado lo hierves dos veces Tienes que lavarlo antes de hervirlo Lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a estar preparando el revortillo con bacalao Sacamos el bacalao, lo dejamos reposar y luego pasamos al sartén Donde vamos a estar preparando el revortillo con bacalao Para los que están preguntando los ingredientes, las cantidades y las medidas Vamos a estar utilizando 5 huevos Vamos a estar utilizando Puedes utilizar un cuarto de taza de salsa de tomate Un cuarto de taza de sofrito También puedes utilizar un sobre de sazón Y el perejil a gusto Así que, y la salsa, el aceite de oliva también entre una a dos cucharadas Lo que vamos a estar haciendo mi gente es echando todos esos ingredientes en el sartén Y los meníamos así, tú sabes, estilo chef profesionales y balísticos Y ustedes van a ver cómo queda eso mi gente El revortillo con bacalao que ese es el mejor desayuno del mundo Yo se los recomiendo a ustedes que un dominguito o un sabadito por la mañana Se levanten y hagan este revortillo con bacalao Para que ustedes vean qué cosa más lica Así que acompáñenme a hacer el revortillo con bacalao Bueno mi gente, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar echando el aceite de oliva Lo primero que vamos a estar haciendo Luego de que echemos el aceite de oliva rápidamente Vamos a estar echando el bacalao Y esto lo vamos a menear bien chévere, tú sabes, bien chévere Para que se mezcle el aceitito con el bacalao Y luego vamos a estar echando los huevos Que los huevos los vamos a echar ya batidos mi gente Tienen que batir los huevos Y luego de que echen los huevos vamos a empezar a echar todos los ingredientes Bueno mi gente, les había dicho que el huevo primero Pero no, corrección Vamos a echar el sofrito Vamos a echar la salsa de tomate Vamos a echarle el sazón que es el sobrecito completo Vamos a echarle el perejil Que el perejil es a gusto, no tienes que echarle mucho perejil Lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar mezclando todo esto Y luego cuando esto se sofría bien sofreído Y quede todo junto bien rico Entonces es que vamos a estar echando los huevos Los huevos ya tienen que estar batidos Como les dije anteriormente Aquí esperamos como 4 o 5 minutitos En lo que esto se sofríe Queda bien chévere bien juntito Que esto va a quedar con un poquito así como rojito Con un colorcito Ah, con un sofrito Vamos a decirlo así Con un estilo sofrito Luego de que esto quede en 5 minutitos Vamos a echar los huevos Y mi gente, ustedes van a ver como se hace el rebortillo con bacalao Que cosa Aquí huele ¿Cómo es? Aquí huele literalmente a gloria Mi gente Y todavía falta Y todavía falta Ahora mi gente Cuando veamos que ya esté el sofrito Ahí, mira, mira Agritando Es cuando le echamos el huevo Mi gente Miren eso Miren eso Ahora lo que vamos a estar haciendo es Vamos a estar meneando el huevo Revolviéndolo Para que se haga el rebortillo Esperamos a que el huevo se seque Y a comer huevo con rebortillo de bacalao Se ha dicho mi gente A comer rebortillo con bacalao Casi siempre que nosotros hacemos rebortillo con bacalao Si es para comernos los de almuerzo Hacemos arroz blanco Pero si es para desayunar Así mismo Solito Miren eso mi gente Revolta Revolta Con bacalao Que cosa más rica Yo no sé ustedes Pero yo estoy loco Que eso esté Para comerme un platito Un platito de rebortillo con bacalao Ay Dios mío Que clase de aroma sale de ahí Miren eso Miren eso Miren como quedó esto mi gente Revortillito con bacalao Miren eso botando humo todavía Ahora llegó la hora de probar este manjar Mi gente Miren que cosa más rica Revortillito con bacalao Y heladita en la iguera Mi gente Así que vamos a probar este manjar Bueno mi gente Llegó mi parte favorita de todos los videos Mira, mira ¿Dónde voy a comer? En la iguera En heladita Vamos a ver si nos quedó bueno O nos quedó mal El revoltillito con bacalao ¿Por qué será mi parte favorita esta del video? Yandre Yo no sé ustedes Pero Me transporta mi infancia Qué cosa más rica Mi gente Ustedes tienen que hacer esto Esto es el mejor desayuno La mejor cena Y el mejor almuerzo Porque ustedes lo pueden hacer En cualquier momento del día Mi gente Esto está a otro nivel Si les gustó el video Por favor Compártanlo con todas sus amistades Suscribanse a mi canal Aquí abajito Activen la campanita Para que YouTube Le envíe notificaciones Cada vez que yo suba un video Sígueme en Instagram Y en Facebook Como El Jíbaro Moderno Mientras tanto Mira Yo sigo aquí comiéndome Revortillito con bacalao Acompañadito de arroz blanco Nos vemos Subtitulado Acompañadito Acompañadito de arroz Vamos a v culminar Acompañadito de arroz Empezamos Acompañadito de arroz